con el patrocinio de Impala Terminals. Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias con la información más importante de nuestra ciudad y región. Saludamos a nuestros televidentes, quienes nos sintonizan en la ciudad de Bucaramanga y de Cúcuta a través de la plataforma digital de UNE en el canal 102. Bienvenidos a Enlace Noticias, a continuación nuestros titulares. Autoridades buscan a dos pescadores que cayeron en las últimas horas a las aguas de la Ciena Gadelopón, información en minutos. Como un hecho histórico, el barrio Las Playas fue legalizado urbanísticamente. La victoria de la comuna también recibió la firma oficial de las respectivas resoluciones de legalización. Ladrones al acecho, sujetos robaron tres aires acondicionados de un local comercial. Se reactivará el comité en defensa del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Así se decidió en encuentro realizado ayer en el despacho del alcalde Darío Echeverry. Esperen la sección del reportero ciudadano nuevas denuncias de la comunidad. Personal que prestó sus servicios a una empresa de vigilancia reclama el pago de dos meses y prestaciones sociales que les adeudan desde enero del año pasado. En los deportes, continúan los torneos de mayores de 35 y 50 años en la cancha de fútbol de la floresta. Anuncian clásicos para este fin de semana. Y al cierre, el artista John Carlos es el invitado especial para la programación de la cuasi parroquia del norte de la ciudad. El próximo 5 de abril estará en concierto en el coliseo cubierto de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Con el patrocinio de Barzón Ecológico, Barzón Roma, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información a lo largo y ancho. Los organismos de atención buscan por la ciénaga de Lopón a dos pescadores que cayeron a sus aguas luego de que la canoa se volteara. Buenas tardes, pues continúa la búsqueda de dos pescadores que desaparecieron en las últimas horas cuando se encontraban precisamente en el caño los ñeques pescando. Esto queda en la ciénaga de Lopón. Las autoridades de atención y prevención de desastres, la policía, la Armada Nacional, la Defensa Civil y los bomberos activaron la búsqueda de los dos hombres. Nosotros vamos a subir hasta allá para hacer una inspección de cómo está la zona, que cómo se puede buscar, porque nosotros ahorita tenemos el terreno desconocido, pero vamos en esa búsqueda, vamos a ver cómo lo podemos buscar, ahí vamos los implementos, como los ganchos, tenemos unos nailos y mirar a ver si podemos encontrarlo, si no toca esperar que flote. Recomendación es que tengan buena precaución y traten de usarlo, lo salvavidas, aunque los pescadores no lo utilizan. ¿Por qué? Porque ellos a ellos se les dificulta para poder, pero las otras personas que están, o al menos llevarlas en la canoa, para que en un caso de que naufrague la canoa, ellos puedan con lo mismo salvavidas, aferrarse a ellos, pero en este caso no llevaban nada. La Defensa Civil, los bomberos, la Armada Nacional y también la Policía Nacional activaron la búsqueda de estos dos pescadores identificados como Neemías Mejía de 48 años y José Luis Mejía de 38 años. Supuestamente ellos iban a pescar y el motor como que se la apagó y en una de esas mi hermano se puso, se entretuvo arreglando el motor y el otro hermano mío estaba achicando la canoa y mi hermana, la otra hermana mía como que estaba mirando cuando el otro hermano mío estaba achicando la canoa y no se dieron cuenta que en la mitad de arriba había un palo y le volteó la canoa y de una de esas mi hermano agarró a una de mis hermanas para salvarla, pero ella le dijo que no, que lo soltara, que ella, porque ellos todos saben nadar, entonces la soltó y ella empezó a nadar y el otro hermano mío también empezó a nadar, ya mi hermana se había salvado ya y el otro hermano mío ya también estaba llegando a la orilla, pero como él se devolvió porque vio que el otro hermano mío estaba aguando, se se volvió a salvarlo y no sé qué pasó ahí, como que lo agarró, no sé qué pasaría y se abogaron los dos. Los pescadores según sus familiares viven aquí en Barranca Bermeja, una mujer que también se encontraba con ellos en la lancha logró sobrevivir al naufragio. Información de Zulay Ucros para Enlace Noticias. Gracias Zulay por su informe y un comerciante denunció en las últimas horas que fue víctima de los ladrones, sujetos desconocidos pidieron a domicilio dos aires acondicionados y los pagaron con un cheque falso. Ese es Luis Barbosa, un reconocido comerciante de la ciudad que en las últimas horas se convirtió en una víctima de los ladrones. Sobre las 11 de la mañana llamaron insistentemente unos señores haciéndose pasar por funcionarios de Copetrol que necesitaban unos aires con urgencia para una emergencia que tenían. Los transportaron hacia Cotras Magdalena y ahí no se sabe en qué vehículo malos los embarcaron, hacia dónde los echaron, son un aires de 24.000 VTU marca Inverter, marca LG. Los electrodomésticos fueron llevados hasta un reconocido hotel a donde los ladrones enviaron a recogerlos, dejando como prenda de pago un cheque sin fondos. Los aires se llevaron pero íbamos muy precavidos de que cómo era la forma del pago. Ellos manifestaron que allí se iba a hacer el pago, giraban el cheque y de todas maneras allí pagaban. Los entregamos al hotel, nos dieron el recibido, los guardaron en sus bodegas y ellos también cometieron un error de llamaron los mismos delincuentes, llamaron que les entregaran la mercancía que era para una doctora Sandra Rodríguez y ellos entregaron esta mercancía que recogieron en una camioneta que mandaron a hacerles ese acarreo. Este robo fue de aproximadamente 6 millones, suma que llevó al dueño del local comercial a pedir la colaboración de los ciudadanos. Y si a alguien le ofrecen aires o observa que están manejando, están moviéndolos, los están guardando, los están transportando, avísenos que hay una buena recompensa, avísenle a la policía, llámenos al teléfono 318-221-8070, repito 318-221-8070, les damos una gratificación y ojalá que estos delincuentes caigan para que no hagan más daño. También hizo el llamado a que no caigan en esta estafa. Yo les recomiendo a la ciudadanía que se cuide de esas llamadas de esos delincuentes así. Las autoridades ya investigan para dar con el paradero de los responsables. Y como acto especial el barrio Las Playas fue legalizado urbanísticamente, la victoria de la Comuna 1 también recibió de forma oficial las respectivas resoluciones de legalización. Ahí es donde digo que cuando existe voluntad política todo es posible. Por décadas esta zona ha sido catalogada como de alto riesgo, sin embargo como un sueño que se convirtió en una realidad después de 32 años de lucha y gestión, fue anoche el mejor regalo para esta población. Ahora que vamos a hacer, vamos a trabajar con Eduva para proceder a la tramitación de su escritura en las tierras que son del municipio. Algunas viviendas todavía tienen algún problema de la cota inundación, vamos a revisar con la CAS cuál es ese nivel. El mandatario local entregó de forma oficial 232 predios legalizados urbanísticamente en el barrio Las Playas y 403 en La Victoria, resaltando que la comunidad beneficiada podrá proceder ante Eduva el inicio del proceso de legalización de los títulos de propiedad. Y se ha estado luchando de que sacamos personería jurídica en 1991 para conformar la Junta de Acción Comunal para ver si podíamos lograr que esto fuera legalizado. Para la comunidad es un paso muy grande porque nos va a dar muchos motivos para seguir luchando y trabajar y poner nuestras cosas en orden. Ingenieros, arquitectos, topógrafos, entre otros profesionales durante varios meses adelantaron el respectivo trabajo de campo en estos dos sectores de la Comuna 1, ratificando que los mismos podrían ser legalizados urbanísticamente. Con mucha gratitud, con mucha alegría, no solamente como presidente, sino para toda la comunidad, todos los integrantes de la Junta de Acción Comunal, igual que la comunidad de Barrio Victoria, agradecemos de corazón. Y estamos pidiendo a grito también un puesto de salud que hace mucho rato no lo hay. Ahora los pobladores de estas zonas podrán beneficiarse de subsidios del orden local, departamental y nacional, entre otros. Y comienzan el próximo lunes 3 de abril las postulaciones al proyecto de vivienda Ciudadela Centenario. Para este objetivo, Eduva ya se prepara y para hablarnos de este tema se encuentra en el set de Enlace Noticias el gerente de esta entidad, Devinson Gómez Martínez. Bienvenido a Enlace Noticias. Hablemos de estas postulaciones. ¿Quiénes podrán dirigirse y quiénes podrán postularse en esta convocatoria? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Janín. De verdad que muy contentos porque hemos venido dando unos pasos, según lo que tenemos en el cronograma, ya a partir de este lunes 3 de abril se abren las postulaciones para la familia más vulnerable, las personas más necesitadas, tienen la opción hoy día de poder acceder a una vivienda en esta Ciudadela Centenario que se empieza a postular el 3 de abril, va por cuatro meses. Entonces, empezaremos primero vía web, cada uno en su computador, en la página de la administración municipal o en la página de eduva.gov.co, se puede postular y llenar los requisitos que son muy sencillos, subir la cédula, subir el núcleo familiar y le dan un... ahí apenas termine. Y ahí es exitoso, le dan un código para que usted pueda guardar ese número y estar pendiente cuando se hagan las ponderaciones, poder ser una de las familias que pueda lograr tener una vivienda propia en Barranca Bermeja. Estos son los requisitos, acceder a esta página, entrar allí en este link, introducir en este espacio la información requerida como cédula y algunas condiciones que allí le van a preguntar. Sin embargo, ¿cuáles son los requerimientos que estas personas deben cumplir para poder acceder y entregar esos requisitos? Los requerimientos son muy sencillos. Un requerimiento muy importante, tener un núcleo familiar que no haya recibido subsidio por parte del gobierno nacional, municipal y departamental y que gane menos de dos salarios mínimos legales, que tengan como asignación de recursos menos de dos salarios mínimos legales, que es lo que le estamos solicitando. No tiene que tener un empleo fijo, puede ser un vendedor ambulante, puede ser una madre cabeza de familia, puede ser una señora que plancha, es para las personas más vulnerables de Barranca Bermeja. Solamente tiene que presentar los ingresos. ¿A partir del lunes a qué hora se estará habilitada la plataforma en internet para empezar a recibir esas postulaciones? Esto es a partir de las nueve de la mañana se abren las postulaciones. Estamos hablando de cuatro meses, exactamente hasta agosto serían estas postulaciones? Hasta agosto irán estas postulaciones, comenzamos por página web, luego empezaría el equipo operador a ir a cada uno de los barrios, de los asentamientos humanos, a hacer también la inscripción para el que no tenga la facilidad de un internet o de pagar a una sala de internet para hacer su inscripción. Nosotros iríamos a hacer acompañamiento para que cada una de estas personas puedan postular su nombre en este gran proyecto. Después de agosto, ¿cuántas familias serían escogidas para ser parte de este proyecto de vivienda? Después de agosto se van a hacer unos cruces con el Ministerio de Vivienda y unos cruces que lo vamos a hacer con el CIASBES para mirar cuál es la persona más vulnerable y se va a empezar a ponderar esto. Ahí de esto vendríamos luego a hacer nosotros unas fases de 400, 500 familias que serían las primeras asignaciones que se empezarían a dar en este proyecto. Hágale usted como gerente de EDUVA la invitación a las personas en Barranca Bermeja que puedan acceder a estas postulaciones de este proyecto de vivienda Ciudad de la Centenaria. Yo invito a la comunidad de Barranca Bermeja, a las personas más vulnerables, a los que no tengan una solución de vivienda, que se postulen. Aquí hay una gran oportunidad para que más barranqueños tengan vivienda digna en Barranca Bermeja. Es un esfuerzo que está haciendo la Administración Municipal en cabeza del doctor Darío Echeverry y los invitamos a todos para que se postule. Ah, una cosa sí les quiero decir, por favor, no hay intermediarios ni ninguno puede cobrar un peso por este formulario. Bien, muchísimas gracias gerente por estar en la tarde de hoy con nosotros haciéndole esta invitación a los barranqueños para este importante proyecto de vivienda. En otras noticias y atención que a partir de la fecha, Enlace Televisión está en la plataforma digital de UNE en el Canal 102. Con esta modificación digital, la televisión de los barranqueños, Enlace Televisión, está en el Gran Santander. Estará en Cúcuta y en Bucaramanga. A partir de este martes 28 de marzo, la cobertura de la señal de Enlace Televisión es regional al llegar a través de la señal digital de UNE al Gran Santander. Estamos muy contentos porque a través de UNE en su plataforma digital se realizó una modificación de la parrilla de ellos y estamos ubicados en el Canal 102, en la televisión digital, es decir, la que se recibe por codificador. Pero no solamente para la ciudad de Barranca Bermeja, en una reestructuración que UNE está haciendo, centralizando todo en su cabecera digital de Bucaramanga. Ahora podrán los televidentes de Bucaramanga y Cúcuta, a través de UNE, recibir la señal de Enlace Televisión en la frecuencia 102. En efecto, por el sistema de codificación del Canal 102, está la televisión de los barranqueños tanto en Bucaramanga como en Cúcuta. El usuario tradicional, el usuario convencional de UNE, nos va a poder recibir en el canal en el que estábamos, en la frecuencia 67. UNE es el operador que en este momento está transmitiendo nuestra señal en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta. Entonces, pasar la voz a los habitantes de Barranca Bermeja que quieren seguir conectados con nuestra señal y pesar a todos los que les interese estar conectados con todo lo que pasa en Barranca Bermeja, pues a través de UNE, sus canales 102 en digital y 67 en televisión convencional, nos pueden sintonizar. Vale decir que para los usuarios tradicionales en Barranca Bermeja, la señal seguirá en el canal 67. Inicialmente, pues estamos confirmando esta señal con los habitantes de estas ciudades y pues obviamente ampliar nuestra cobertura en llegarle mucho más coterráneos que están por todas partes del Gran Santander, pues nos es muy grato. Con esta señal ampliada, la televisión comienza a recibir el reporte de sintonía desde las capitales del Gran Santander. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítanos. Y marzo es el mes del implante dental para mujeres. Inicie ya su tratamiento con el 20% de descuento. Crome es odontología especializada. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Implante dental no es solo el tornillo. En marzo inicia tu tratamiento de implante y rehabilitación con 20% de descuento. Crome, odontología especializada. Visita ya crome.com.co Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace Televisión Caplan International Cursos de inglés High School Inglés de negocios Preparación de exámenes internacionales Campamentos de verano Vive tu sueño Estudia en el exterior Aprovecha la semana de descuentos De la séptima feria Caplan La Junta Directiva y Gerencia de Foncoeco Informa a todos sus asociados Que el día miércoles 29 de marzo de 2017 A las 9 de la mañana Se realizará la Asamblea General de Asociados En el Salón Cusiana del Club Infantas Esperamos su puntual asistencia Autoservicio La Quinta Premia tu fidelidad Por la compra de 3 productos De Unilever Andina Gánese una de las 20 lavadoras Samsung De 20 libras Sorteo 15 de abril La Quinta Donde su platica rinde mucho más Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños 4Runner Un vehículo de lujo con el alma de una 4x4 Rap 4 Lujo, fuerza y estética Y Hilux Una nueva era en pickups Con Toyota siempre hay un camino Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Enlace Televisión ahora tiene Whatsapp Tú puedes ser nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas, denuncias Y acontecimientos noticiosos en texto Mensaje de voz, foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El Whatsapp de Enlace Televisión Más cerca de ti La Escuela de Artes Las Tablas Te ofrece Taller Inducción al Arte Taller de Arte Incluyente Taller de Actuación Inscripciones Abiertas Somos Industria Cultural De Barranca Bermeja En el aniversario más por menos Podrás ganar y ahorrar de verdad Encontrarás los mejores combos Y cientos de productos Con descuentos increíbles Del 14 de marzo Al 2 de abril Ven a celebrar el aniversario Más por menos Más, más, más Más por menos El Dorado Center Donde comprar es ahorrar Ya está listo Y tiene lo mejor para damas Caballeros Y ropa infantil Además calzado Y mucho más El Dorado Center Donde comprar es ahorrar Frente al Parque Uribe El Dorado Center Si vas a anunciar Algo que quieres vender Algo que quieres comprar Buscas empleo Perdiste tus documentos Hazlo en el lugar Que te da los mejores resultados Clasificados en Lace Televisión Para que encuentres Todo lo que buscas Y hoy en nuestra sección De reporteros ciudadanos La comunidad de Barranca Bermeja Hizo llegar nuevas denuncias Como el uso de celulares Por parte de conductores De servicio público Comenzamos con la denuncia Que hace un estudiante Contra el conductor De un vehículo público Al servicio de la empresa Transan Silvestre A quien se observa Por el retrovisor Hablando por celular Mientras conduce Poniendo así en riesgo La vida de los estudiantes Que allí se transportan El reportero ciudadano Envió a través del WhatsApp De Enlace Televisión Esta fotografía En la que se ve Como una alcantarilla De la carrera 17 Con calle 52 Es rellenada de objetos Entre ellos Estos tubos Que sirven como señal De peligro Para peatones Y conductores Debido a que Los delincuentes Se las llevan Solicitan que se instalen En esta zona Avisos que adviertan Del peligro Y que prontamente Sea reestablecida La tapa de la alcantarilla En el cruce Semaforizado De la calle 60 Tres motociclistas Omiten literalmente La señal de cebra Que le pertenece A los peatones Sin importar La imprudencia Sus conductores Esperan el cambio Del semáforo Mientras que los peatones Maniobran En medio de otros vehículos Y si de la restricción De zonas peatonales Hablamos El propietario De esta camioneta Blanca De placas BXL 754 De Barranca Bermeca No se queda atrás Se le ocurrió La idea De parquear El vehículo Nada más Y nada menos Que en el andén Y zona verde De este edificio Ubicado en la calle 73 Con carrera 24 Del barrio La Libertad No bastando con esto La imagen muestra Como la camioneta Obstruye Espacios para el tránsito De personas En condición De discapacidad Cerramos con el riesgo Que representa El conductor De esta motocicleta Quien solo A bordo De su vehículo Transporta Como sea Una escalera Y otros materiales La maniobra Fue registrada En plena hora pico En un sector De la carrera 28 Estas son las denuncias Que hacen llegar Los reporteros Ciudadanos Al whatsapp De enlace Televisión 322 305 2920 Y en otras noticias Personal que prestó Servicios como vigilantes A empresa contratista De la S. Barranca Bermeja Aseguran que hace un año No les pagan Los salarios pendientes Ni las prestaciones sociales Es trabajadores De una firma De seguridad Que prestó Hasta el pasado año Servicios de vigilancia A la empresa social Del estado S. Barranca Bermeja Reclaman el pago De salarios Y prestaciones sociales Nosotros Hace aproximadamente Un año También estuvimos En los medios Enlace Trayendo Dando a conocer A todo el pueblo Barramejo La situación Económica En la que Habíamos quedado En ese tiempo Éramos aproximadamente 42 familias Que quedábamos Desempleadas Que En el instante Quedábamos De brazos cruzados Porque nosotros Ni siquiera Una carta De recomendación Laboral Se nos dio Para nosotros Y decir Por medio de eso Nosotros conseguimos Otro empleo Porque no nos la dieron A nosotros Nadie nos dio cara Nosotros hicimos presencia En la S. Barranca Bermeja Porque fueron Los dos últimos meses De salario Que nosotros No nos pagaron Denuncian Que a pesar de tutelas Y demandas En la oficina De trabajo No ha habido Poder humano Para que su trabajo Le sea cancelado La S Nosotros Estuvimos allá Haciendo presencia Hablamos con El gerente encargado En ese tiempo El doctor San Miguel Hablamos con el doctor Adrián También Y a nosotros Nos dijeron Que nosotros solos No podíamos hacer nada Que hiciéramos las cosas De forma legal Que buscáramos abogados Y obviamente Fue lo que hicimos El grupo se dividió En dos partes Se buscaron dos abogados Que a la fecha No nos han dado Razón ninguna Son más de 40 personas A que reclaman El pago De sus salarios Y prestaciones Y se reactivará El comité En defensa Del proyecto De la modernización De la refinería De Barranca Bermeja Así se decidió En un encuentro Del alcalde Darío Echeverry Entre gremios Líderes sindicales Y políticos La fecha Del paro cívico Aún no se concreta El foro social También habló Del tema Con la primera autoridad Municipal Quien así Entregó las conclusiones Del encuentro Donde se planteó Además un cabildo Abierto por el PMRB Que fue respaldado Por el consejo municipal O volver a retomar Ese comité cívico Ciudadano Por la defensa De la refinería De Barranca Bermeja Ampliarlo Para que sea Este comité Quien fije Las directrices A seguir Para lograr Que el gobierno Nacional Y Ecopetrol Modernice Nuestra refinería Y evitar a toda costa La chatarrización Del mayor complejo Industria petroquímico Que tiene el país Para Edwin Palma Egea Vicepresidente Del abuso nacional Es importante La vinculación De la comunidad En general El comercio Políticos Del departamento Y el país Para reactivar El polémico Proyecto De modernización De la refinería De Barranca Bermeja Que se ha mantenido Entre Ires Y Benírez Creemos que es un buen inicio Atendiendo la iniciativa Que ha tenido La administración municipal De la cual En la cual La uso Obviamente Hará parte Formativa Desde el consejo municipal Apoyamos la iniciativa De movilizarnos De apoyar Y hacer defender Los derechos De los barranqueños El próximo lunes 3 de abril De nuevo a las 2 de la tarde Se realizará Un nuevo encuentro Donde se definirán Los integrantes Del comité cívico En defensa Del PMRB Propuesta Que tomó fuerza En la mesa de trabajo Adelantada En la sala de juntas Dos representantes De cada uno De los sectores De la ciudad De todos los sectores Y que se va a reunir El próximo lunes A las 2 de la tarde Para hacer Toda una programación En este primer semestre Si después De agotadas Todas las instancias Que democráticamente Se puedan adelantar A través De este comité cívico Con el liderazgo Del señor alcalde La única salida Que nos quedaría Sería Un gran paro Cívico En Barranca La fecha De una movilización Cívica Aún no se concreta Y se hará Una vez se fiquen Los miembros Del comité El alcalde Darío Echeverry Estará el martes Próximo En Bogotá En donde se reunirá Con congresistas Con quienes debatirá El proyecto De modernización Palos y animales Muertos Están quedando Estancados En un sector Del muelle Los residuos Son arrastrados Por la corriente Lo que ha generado Contaminación ambiental En la zona La energía De un río Que impulsa A un país Esta frase Está puesta En una valla De Cor Magdalena En el muelle De la ciudad Sin embargo El impulso Del río Ha traído Hasta este punto Solo palos Y animales Muertos Que quedan Literalmente Trancados Por esa estructura Metálica Que fue construida En la terminal Fluvial Malo, malo Por la parte De contaminación El sábado Tuvimos una vaca Ahí en contaminación La gente Que vende aquí Los almuerzos No pudo comer Y la gente Se quejó Tuvieron que haber Comprado tapabocas Y todo Entonces necesitamos Pedirle a Cor Magdalena A ver si nos colaboran Nuevamente Sobre el proyecto Que iniciaron Como tal Que quedó mal Porque todo el mugre Que viene de arriba Ahí queda Y toda la contaminación Y nos está perjudicando Aquí a la parte De los vendedores De las comidas Y todo Pero esta vaina Era para que pusieran Una máquina Para sacar Todas las paredes Para afuera Para que Fue una represa Todo lo que viene Bajando aquí En el río de Montalena Se represa esa vaina Era para que Lo sacaran para allá Quienes trabajan En la zona Aseguran que Los malos olores Y la contaminación Que genera esta situación Los tiene desesperados Y ahora aquí Ya sacaron también Una vaca ahí Toda pincha ahí Esa vaina Como mal hecha Lo hubieran hecho Más de algo En la que hubiera Quedado afuera Que todo lo que llegue Saliera Pero eso Está muy mal hecho Trabajo perdido Prácticamente El comercio en la zona También se ha visto Notablemente afectado Claro Eso sí Se ve afectado Los afectados Pidieron la intervención De los entes competentes Por su parte El secretario De medio ambiente Alejandro Borges Se pronunció El funcionario Asegura Que se hará una revisión En la zona Para dar solución A la problemática Bueno nosotros Yo inmediatamente Voy a salir de aquí El consejo municipal Con algunos de mis funcionarios Para que realicemos Una visita Y decimos Qué es lo que está pasando Si con Magdalena También nos puede ayudar En la situación Que se está presentando Y podamos darle Una solución A la comunidad Vamos a hacer La revisión Y les estaré contando Sí es un tema Yo lo llamo De cultura ciudadana Que es lo que Lo que a todos Nos hace falta En realidad Con la ciudad Con el medio ambiente Ya lo he manifestado En repetidas ocasiones Y no solo Es que Cuando se incrementa La temporada De lluvias Pues no sé Por qué razón Nos damos A la tarea De que A nuestros cuerpos Hídricos Pues más le echamos Basuras Porque creemos Que con la corriente Que lleva Pues no me va a quedar Aquí la basura Pero sí queda En una parte Aguas abajo Del río Entonces Con esto Estamos afectándonos De indirecta O indirectamente A la ciudad La Junta Protectora De Animales Adelanta jornadas De sensibilización Para que los propietarios De mascotas Conozcan sobre la importancia De cuidar a los animales En el marco legal Que los respalda La energía De un río Que impulsa A un país Esta frase Está pues Con el ánimo De hacer del cuidado De las mascotas Una conducta Responsable Y que manifieste El sentir De la comunidad La administración Municipal Sensibiliza A los barranqueños Para que hagan Un alto En las acciones Que conlleven Al maltrato De las mascotas Y que además Estas contribuyan Con su cuidado Dar a conocer Una pedagógica De lo que debemos Tener en cuenta Para poder salir Con estos animalitos Cómo se deben Detener Como decíamos Anteriormente Lo que son las vacunas Salir con el bozal Van a haber multas Porque básicamente Nosotros debemos De tener cuidado Con las personas Que están en nuestro Entorno Los niños Y cuando salgamos Con el animalito Ya a partir de junio Si no se lleva Con las debidas Situaciones De cuidado O la norma Empiezan a regir Las multas Además de darles Protección Alimentación Y muchos cuidados Los propietarios De las mascotas Deben responder A otro tipo De acciones Que enmarcan La tenencia De los animales En medio Del entorno social Los animales Potencialmente peligrosos Son de bandíbula fuerte Debemos de tener Los cuidados De salir Con estos animalitos Con la tradilla O la correa blanda Salir con el bozal Tener en cuenta Que debemos De tener también Lo que son las vacunas Y tener el seguro El no cumplimiento De la tenencia Responsable De los animales Está tipificado En el nuevo Código Nacional De policía En el capítulo 3 Del artículo 124 Compre y registre Sus facturas De jumbo Y de todas las marcas Del centro comercial San Silvestre Y sea uno De los seis ganadores De una beca De inglés Por un año En praxis San Silvestre Una experiencia mágica Momento de hacer una pausa Y al regresar Información deportiva Descarga y conoce La aplicación De enlace televisión En tu smartphone Noticias locales Y regionales Conexión directa Con nuestras redes sociales También puedes disfrutar De nuestra señal en vivo Y mucho más Miles de usuarios En Barranca Bermeja Colombia Y el mundo Ya la descargaron Y disfrutan De todo nuestro contenido No te quedes por fuera Descarga ahora Enlace televisión En tu smartphone Disponible en App Store Y Google Play Implante dental No es solo el tornillo En marzo Inicia tu tratamiento De implante y rehabilitación Con 20% de descuento Chrome Odontología especializada Visita ya Chrome.com.com Electrofer Ilumina tu vida Electrofer Es garante en calidad En materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Encuéntralo en Sanautos S.A. Con publicar Conseguir clientes Por internet Es más fácil Tiendas online Páginas web Publicidad multimedia Campañas en Google Facebook Y la guía telefónica Regional Santander 2018 Que su negocio necesita Festival de detergentes En autoservicio La Quinta Ariel Por 2 kilos 12.490 Ariel Por 4 kilos 22.990 Rindes Por 4 kilos 15.990 Ariel Líquido De 1 litro 12.990 Rindes De 2 kilos Llévelo Por mercados mayores De 100.000 pesos Por tan solo 5.000 pesos Promoción Hasta el próximo 4 de abril Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales E importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos Nos conocemos De toda la vida Crecimos juntos Desde siempre Te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien Autoservicio La Quinta Premia tu fidelidad Por la compra de 3 productos De Unilever Andina Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras Sorteo 15 de abril La Quinta Donde su platica Arvinde mucho más 12 del mediodía 33 minutos Y continuamos con Información deportiva En la cancha de fútbol Del barrio La Floresta Se cumple Con destacado nivel El torneo De mayores De 35 y 50 años Esta semana Hay fechas de clásicos En este escenario deportivo Dos son los torneos Que se cumplen En la cancha de fútbol Del barrio La Floresta Sobre el primero de ellos Se ha referido El organizador De los mismos En el momento Figuran como Como grandes favoritos Nuevamente Catalanes Que es el anterior campeón Está Amigos de Sammy Y está también El combo de Dani Que ganaron los últimos partidos El campeonato Mayor de 35 años Que ya vamos Para la tercera fecha Claro que está La semana pasada Y esta fue muy corta Por los partidos De Colombia Y hay que hacer un receso Para hacerle fuerza Al equipo nacional Próxima fecha Comienza nuevamente Esta semana El miércoles Mayor de 35 años Y para el fin de semana El próximo partido Juega Parnaso Uso Que es el clásico Del fin de semana El otro torneo Tiene que ver Con la competencia De mayores En este escenario deportivo Mayores de 50 años Ya vamos Para la quinta fecha Perdón Donde protagonista En este campeonato Ha sido liderado El equipo Barrio La Floresta El clásico De este fin de semana Entre Unión Magdalena Y el Parnaso Lo ganó Unión Magdalena 4 por 1 Un buen partido A decir de más Y también avanza En buenos términos Como todos los años Tenemos el mismo El mismo repertorio Mayor de 35 Abierto Y hexagonal Y aquí los estamos Esperando nuevamente En La Floresta La cancha de fútbol Del barrio La Floresta Sigue siendo epicentro El balompié Aficionario y recreativo De Barranca Bermé Y por lluvias Fue aplazada Fecha de finales Del torneo de fútbol Del primero de mayo De la copa Yogursito Estas finales Fueron reprogramadas Para este fin de semana Por las lluvias recientes En esta zona del país No pudo jugarse La final Del torneo de fútbol Del barrio Primero de mayo Sus organizadores Explican que decisión Tomaron sobre La nueva fecha A jugarse Y bueno Con la cuestión De la lluvia Que son cosas de Dios Pues nos vimos En la obligación De aplazar todo Estamos en Próximo domingo Que se irían A realizar las finales Con la ayuda de Dios Igual situación Se registró Con el torneo De Yogursito Que se juega En la cancha Monumental Del nororiente De la ciudad Domingo También se aplazó Y el próximo domingo Que viene Se va a realizar La segunda ronda De eliminación directa De la Copa Yogursito Hasta el momento Están los equipos En opción De llegar Todavía pueden participar Todavía pueden inscribirse Todos los equipos Que quieran llegar A la Copa Yogursito Los organizadores Invitan a los aficionados Del fútbol A estar pendientes De la nueva programación De estos juegos Estamos a Barranca Bermeja Y a toda la comunidad Deportiva Las escuelas Colegios Que quieran hacer parte De este torneo Que se presente En el domingo Desde las 7 y 30 De la mañana En la cancha Sintética Monumental Por lo pronto La cancha de fútbol Anesta del Club Infanta Sigue siendo el escenario Deportivo Escogido para estas finales Y jugadores De la Alianza Petrolera Entrenan en el estadio Daniel Villazapata Con miras A su encuentro El próximo domingo Frente al Club Los Millonarios Pienso que Ahorita Nos viene Un compromiso Importante Como todos Pero en estos momentos Como se está presentando Lo que es La tabla de posiciones Tenemos Que hacer de la mejor forma Un excelente partido Pensando que es Contra uno Un muy buen rival Un buen contrincante Y pues esperamos Hacerlo de la mejor forma Como el profe quiere Pienso que el balance En comparación Al semestre pasado Es positivo Pero En cuanto a la meta Y al rendimiento Que veníamos teniendo Pienso que Bajamos Obstensiblemente Y bueno Pienso que Esta parra Nos sirvió Para saber Y observar Los aspectos A mejorar Y esperemos arrancar Con pie derecho A partir de Este nuevo 50% Quedamos de noveno Pues es lo único Que pienso Y pues Estábamos esperando Que Por ejemplo Junior Junior ganara Que ganara También Millonario Otra vez a Santa Fe Pero no se dieron Pero pues Ahorita estamos de noveno Ya queda ya Trabajar Y pues Enfrentar a Millonario Que es lo que se viene Bueno fue Que conseguimos En ciertos partidos Conseguir un Buen Buen rendimiento De parte De todo el De todo el plantel Se sacaron Puntos importantes Nos demostramos A nosotros mismos Que podíamos Jugarle Todo a cualquiera Y Lo malo Pues lamentablemente El bajón Que tuvimos En las últimas Tres fechas Que no se consiguió Ningún punto Pero sabemos Que así es el fútbol Y que Tenemos que Sobreponernos a eso Y empezar con Con un pie derecho En este Próximo 50% Que iniciamos Con Millonarios Hasta aquí Los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia Momento de hacer una pausa Y ya regresamos En el aniversario Más por menos Podrás ganar Y ahorrar De verdad Encontrarás Los mejores combos Y cientos de productos Con descuentos Increíbles Del 14 de marzo Al 2 de abril Ven a celebrar El aniversario Más por menos Más, más, más Más por menos Vamos Salomé ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio En casa, en la oficina o en los colegios Separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente En recipiente verde En recipiente verde, los residuos ordinarios Papel aluminio, papel carbón, envoltura de mecato y residuos de alimentos En recipiente azul, plásticos, vidrios y metales En recipiente gris, papel y cartón limpio y seco Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente Proyecto de educación ambiental no formal Alcaldía de Barranca Bermeja Tu hogar ahora será un dulce hogar Postres paso a paso del tiempo Calientes, fríos y helados También libres de gluten y azúcar Todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Para la próxima semana se anuncia la presencia en la ciudad del artista Cristiano John Carlo Proveniente de los Estados Unidos Su concierto será en el Coliseo de la Escuela Normal Superior Cristo Rey Una especial programación con el cantante Cristiano John Carlo Es la que se anuncia para la próxima semana por la cuasi parroquia en el norte de la ciudad La invitación es para el 5 de abril a las 6 de la tarde en el Coliseo La Normal Cristo Rey Una invitación especial a todos ustedes para que nos acompañen en este gran concierto Con la invitación especial de John Carlos desde Estados Unidos Que vendrá a llenarnos de esa fuerza de Dios Porque es un hombre gran, un hombre espiritual que llenará el corazón de muchos barranqueños Él viene a Colombia a hacer su gira y abre su gira Oración Sin Límites precisamente aquí en nuestra ciudad Sobre cómo se da esta posibilidad de traer el reconocido artista Barranca Bermeja se ha dicho La invitación pues a todos ustedes, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan Para que nos acompañen el 5 de abril a ese gran concierto de Oración Sin Límites Con John Carlos en el Coliseo La Normal Solamente el valor de la boleta vale 5 mil pesos Entonces todos cordialmente invitados Aquellos que quieran conseguir la boleta allí en la cuasi parroquia Los domingos en la Eucaristía O allí en la oficina que estará abierta en horario de oficina para todos ustedes La invitación va dirigida a la comunidad cristiana para este encuentro con John Carlos En el Coliseo Cubierto de la Escuela Normal Superior Cristo Rey La casa, la pieza de la barranqueñidad Esta vez tendrá lugar en el marco del aniversario número 95 Contará con la participación de varias colonias El día de la barranqueñeidad este año tendrá su realización En el marco del aniversario número 95 de Barranca Bermeja Así lo ha dado a conocer Jorge Padilla Ríos Organizador de este encuentro cultural Manifestar de que la barranqueñidad es un evento que se viene haciendo desde el 2010 Cuando se le hizo ese gran homenaje a Wilson Choperena Que hoy en día descansa en paz Y de ahí en adelante hemos venido resaltando esos valores artísticos y culturales Que en Barranca Bermeja han dejado muy en alto la ciudad No solamente aquí, sino también a nivel nacional La gastronomía será atractivo principal en este encuentro, ha dicho Padilla Ríos En estos momentos son seis las colonias de barranqueños que van a venir a participar En este séptimo fiesta, la fiesta de la barranqueñidad Todo el mundo debe de volcarse este año allá al Parque de la Vida Para que participen de una gran fiesta porque de verdad va a estar fenomenal Entonces los esperamos a todos los barranqueños y no barranqueños Todos los que vivamos en Barranca Bermeja somos barranqueños En el Parque de la Vida este 15 de abril está prevista esta cita con la barranqueña Y esta ha sido la información más importante de nuestra ciudad y región Antes de despedir no les recuerdo materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida Ahora también en su nueva sede en la avenida 36 Les recordamos a nuestros televidentes que a partir de hoy estamos en el canal 102 Y estamos allí muy cerca de Bucaramanga y Cúcuta Ahora a través del canal de UNE en su plataforma digital De nuevo gracias por preferirnos y nos vemos a las 6 en punto de la tarde Con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Feliz tarde para todos ¡Suscríbete al canal!